Gracias. Después, bueno, mientras, también quiero dar las gracias a Matalo Radio, porque que tengamos también este espacio, también es muy importante, porque sin Matalo Radio tampoco tendría yo el programa de Poesía en Viu, ya tantísimos años, pensad que desde el 2006 que estamos aquí. Monse, corazón, gracias María José, buena tarde a Tutón y gracias por estar aquí. Soy una mujer y como muchas me enamoré de ti, sin pensar te di mi vida y empecé a morir, todos los amigos que tenía los apartaste de mí, pensé yo que me querías mucho, que solo era para ti. Me casé muy ilusionada, dejé mi trabajo y un hijo te di. Todo parecía muy bonito hasta que realmente te conocí. Tus vacíos diarios, tus desprecios, tus insultos, no los podía entender, no querías que me arreglara, me decías, ¿para qué? El primer día que me empujaste, dijiste que fue sin querer, pero luego vinieron más empujones y las palizas también. Me llorabas, rogabas y decías que no volvería a pasar, pero volvías a hacerlo y volvías a llorar. Me suplicabas diciendo que no volvería a ocurrir, que no se lo dijera nadie, qué pobre de mí. Cuando tienes un hijo, lo aguantas todo y das la vida por él, pero te confundes, esa no es buena vida, ni para ti, ni para él. Tu autoestima siempre por el suelo, te crees poca cosa, una mierda, y te falta el valor, y vas por la vida bajando, pidiendo perdón. Crees que no puedes hacer nada porque económicamente dependes de él, pero no te calles, explícalo, hay mucha gente que te puede socorrer. Ese sinvergüenza tiene nombre y se llama maltratador, de esos hay muchos por el mundo y se merecen lo peor. Espabila, coge las riendas de tu vida y no te dejes humillar, saca ya esa mujer coraje que tienes escondida y denuncia ya. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos porque estáis aquí conmigo, con todos todos juntos, de cada año. Bueno, hay gente que ha venido este año nueva, pero es muy bonito que todos conozcáis. Yo siempre digo que poesía mío es como si fuera una familia. Y así quería que fuera y entre vosotros lo habéis conseguido. Luego también quiero dar las gracias a Juan y Merche, que es de la asociación de la gente grande Cerda Angiola, que gracias a ellos podemos tener este teatro, porque ya sabéis que este teatro tiene que ser por una asociación particular, pues no podría ser. Luego también quiero dar las gracias al alcalde, David Botez, que bueno, como sabéis, siempre está al lado, bueno, siempre está en Matarón. Él nunca para y que podamos conseguir de que venga un acto así es de agradecer. Yo sé que todos ya lo conocéis porque me habéis preguntado si va a venir él. Yo siempre os digo que sí y él nunca falla. Siempre, siempre está al lado de los poetas, bueno, de todo lo que nos hace falta nuestro alcalde, ahí está. Muchísimas gracias, David. Después también tenemos que dar muchísimas gracias porque para mí, que venga también una persona, a ver, de esta importancia, para mí, aunque sabéis que yo siempre considero que no quiero destacar a nadie, porque creo que todos somos iguales. Entonces, pero en este caso tengo que darle las gracias a Justo Molinero, de Radio Teletaxi, la Monse, que siempre viene también aquí a recitar al programa, ya sabéis esas poesías tan preciosas que tiene, que a veces nos hace de llorar, casi siempre nos hace de llorar, porque nos llega al corazón. Y cómo no, a la May. La May es una persona que, bueno, cuando yo empecé la radio, en el 2006, pues era ella la directora, y sabe que siempre queda en mi corazón un rinconcito para ella, también para la María Luisa Aranaz, no sé si le he dicho bien el apellido, pero como ya me conocéis, ella también me lo perdona. Hemos pasado muchos momentos maravillosos, juntas, en la radio, con la cocina, bueno, con todo, y May también, desde el 2006, siempre también la tengo a mi lado. Y hoy a lo mejor puede decir que la vaya a dar, no una sorpresa, pero, bueno, ya veremos lo que voy a hacer con María Luisa. Después también a las regidoras, también muchísimas gracias por estar aquí, por a Bea, a María José, después también, como no, a la Beu de Cerdañola, que la Beu de Cerdañola, también la Eva, no es que solamente la tenga hoy aquí, sino que la tengo como amiga, la tengo cada vez que me hace falta, sé que a veces lo doy un poquito la burga con el ordenador, pero bueno, va bien ahora, ¿eh? Después, cómo no, sois todos muy importantes para mí, desde la primera fila hasta la última. Estoy un poquito nerviosa, un poquito emocionada, pero no puedo dejar de darle las gracias a mi hija. A Laura, que siempre sabe que la llevo conmigo en todos los sitios, venga o no venga, pero bueno, muchos la conocéis, la comida, y hoy pues también la tenemos aquí, ayudándonos en el recital, y todos los demás, Zacarías también, que vienen, de dónde vienen, pero él dice, yo tengo que venir a grabar, pues ha venido a grabar. Chari, Rosa, de Arense, de la radio de Arens, bueno, yo quiero alargarme más, pero yo le digo, Iniesta, ponte en el escenario cuando yo vaya, porque si no se me olvida de presentarlo, como el año pasado, pero no. Tenemos a Iniesta. Que sabéis que también, desde hace años, es un pilar muy importante en poesía en bio, porque los poetas, las poesías, son todas maravillosas, pero con un toque de guitarra, pues la verdad que las acaba de bordar. Bueno, entonces, os doy las gracias a todos, espero que no me olviden de nadie, porque no puedo nombraros de uno en uno, si no, no acabaríamos aquí, y hasta ahorita tenemos que aprovecharla. También os quiero decir que, bueno, espero que lo tengáis, yo sé que lo comprendéis cuando se trata de estar con el público, de organizar todas estas cosas, también me conocéis, soy un poquito, bueno, siempre me gusta quedar bien con todos, es imposible, me gustaría que subirais todos, todos, todos a recitar, es imposible, pero para ahí tenemos el programa en bio, la poesía, ahí sí que, ahorita pues la tenéis para vosotros, ahí sí que podéis recitar, podéis hablar, pero esto de una vez al año, pues no podemos subir todos, así que los que no puedan, pues yo lo siento muchísimo, me os pido mi disculpa, y ahí está poesía mío, así que, para allá. Y sin perder ni un momento más, pues vamos a presentar. A ver, también tenemos aquí cantantes, maravillosos cantantes, tampoco los quiero nombrar a todos a todos, porque ya te digo, que no pararíamos, pero yo sé que todos los conocéis, y si no los conocéis, cuando acabemos y brindemos, nos presentaremos, ¿vale? Porque hay personas muy importantes también en mi vida, maravillosos cantantes, y aquí están también acompañándonos. Bueno, pues se vayan preparando los que van a subir, ¿sabéis? Os he dicho que las poesías son cortitas, para que nos dé tiempo de más, pero vamos a comenzar. Primero, el José María Mestre, y después irá la Lola García. Os preparáis. Otra cosita más tengo que decir, cuando salgamos, sabéis que hay un pica-pica, brindaremos... Bueno, entonces todo esto, a ver, no pertenen a una asociación ni nada, pues fíjate lo que habéis hecho entre todos. Habéis conseguido de que podamos brindar gracias a la aportación que muchos habéis hecho. Muchos pues traéis pasteles, gracias Monse, nos han regalado también cava, y del librito que os quedáis, que hacemos cada año, pues de ahí también podemos poder pagar lo que es el pica-pica. A ver, no llega, pero es una ayuda. Así que gracias, gracias, gracias a todos vosotros. Bueno, ya me estoy hablando. Pues José María Mestre, cuando quiera usted, ya puede subir. Gracias. 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 Gracias.